Continuamos señoras y señores, vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Sagitario, Sagitario. Tienes que tener mucho cuidado porque vas a ir a un centro de estética, vas a ir a un centro de estética por cosas de la vida, se te va a quedar la cartera, el celular o tus instrumentos de quehacer diario en un vehículo de pasajero. Hoy vas a conocer una persona que quizás te va a caer muy mal a primera vista. Esa persona de repente se la va a echar, va a pretender que tiene mucho dinero y no resulta y no resulta que es alguien que no tiene nada, que no tiene dinero. Primero, alguien va a compartir un secreto contigo, presiento que te vas a quedar boca abierta porque hay alguien que cometiendo un error, que cometiendo un error va a, fíjate, hay una persona que va a compartir un secreto contigo. Tú te vas a quedar boca abierta porque hay alguien que va a cometer un error y ese error alguien hizo algo indebido y hoy te enteras de que esa persona que hizo algo indebido. La justicia le está reclamando, la justicia le va a reclamar. Cuidado con una bebida que vayas a comprar en un mall, en un centro comercial, vayas a tratar de energetizar tu cuerpo. Ten mucho cuidado, te vaya a caer muy mal. Tú estás débil, se te suba el potasio o de repente algo que sea del potasio. Tu suegra, tu suegro va a llegar a tu casa. De repente vas a querer atenderle como se merecen, vas a querer atenderle con cariño, pero resulta que hay algo que no te va a gustar. Hay una situación que no te va a gustar. Hay algo que no quieres con estas personas. Hoy por la tarde, entre las dos, las cinco de la tarde, las dos y las cinco de la tarde, usted a usted le hicieron una invitación. Le están haciendo una invitación o le van a hacer una invitación para un cumpleaños. Te van a invitar a un compartir. De repente tú vas a ir a comprarte una ropa, vas a ir a comprarte una ropa, porque va a ser una celebración muy importante para ti. Tú sientes a veces como una mala energía en tu casa. De repente los animales, los perros ladran, los gallos cantan, los gatos maúllan, las flores no duran mucho tiempo, los bombillos se te queman. Tú sientes que hay una entidad que te hicieron una brujería o te hicieron un hechizo, un amarre. A veces sientes que estás como atado, atada. Quieres buscar la mejor manera para sacarte eso de tu vida. Hoy vas a salir a comprar, vas a comprar una ropa, calzado. Te vas a poner una ropa de vestir. Te van a invitar a una reunión, a un compartir de amigos o de amigas, donde vas a mostrar tu mejor semblante. Usted es una persona polifacética. Tú sabes hacer de todo. Sabes hacer de todo. De repente se te mete la idea que quieres montar un negocio utilitis, un negocio de asesoría. De repente de lo que tú no haces, la persona va a tener un equipo para que te lo haga bajo la comodidad de tu hogar. Tú eres una persona decidida. Hoy vas a tomar la decisión radical. De repente renuncias. Te vas a una empresa. Montas tu propio negocio. De repente con un amigo, con una amiga, haces una negociación importante. Hay una persona que va a romper el silencio. Alguien que viene a decirte una gran verdad. Alguien viene a quejarse. A meterte un chisme. A decirte algo que estás sintiendo. Que quiere contarte. Pero tiene que decírtelo. Tenga mucho cuidado que a usted le vaya a dar diarrea, fiebre. Vayas a sentir fatiga. Dolores. Dolores abdominales. Dolores abdominales. De repente sientas que estás perdiendo peso. Tu cara se te alarga. De repente la piel se te pone muy suave. Entonces sientes como que hay algo que no está normal. Y necesites hacerte un tratamiento médico. Te vas a hacer un análisis clínico completo. Un estudio urológico. Te vas a hacer un estudio gastroenterológico. Y te vas a hacer un estudio a nivel de la tiroides. Endocrinológico. Un ángel de luz. Un ángel de luz. Pídele al ángel de la abundancia. Pídele al ángel de la abundancia. Vas a ganar dinero. Vas a tener una nueva estrategia. Vas a usar una nueva estrategia para ganar dinero. Vas a ahorrarlo. Vas a invertirlo en un negocio que te va a generar multiplicación del dinero. Vas a recibir una ayuda espiritual. Vas a tener una ayuda espiritual. De repente empiezas a tener suerte, 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 suerte. Empiezas a tener prosperidad, prosperidad, prosperidad. Abundancia, abundancia, abundancia. Y de la noche a la mañana en el espíritu de la abundancia. Va a ser que comiences a tener una gran riqueza. Una gran prosperidad. En la parte laboral. Vas a adquirir nuevos conocimientos. De repente vas a empezar a mejorar. Vas a tener una gran capacidad. Vas a aprender nuevas herramientas. Vas a tener un nuevo aprendizaje. Veo que vas a buscar la manera de estudiar. De prepararte. De crecer profesionalmente. De tener un avance profesional. Veo que empiezas como a relacionarte con personas productivas. Que te van a enseñar. Que te van a ayudar. Que te van a guiar. Que te van a orientar. Que te van a dar el apoyo que te mereces. Tu negocio. Vas a tener un negocio tuyo. Solamente tuyo. Un negocio muy, pero muy productivo para ti. Un negocio que te va a resaltar. Te va a realzar. Te va a permitir la estabilidad que quieres en tu vida. Te va a dar la grandeza que tanto quieres en tu vida. Tú amas a tu pareja. Pero hay una persona muy cercana a ti. A quien le están haciendo sentimientos. A quien le están naciendo sentimientos. A quien le están naciendo sentimientos. Yo veo que hay un importante cambio de vida para ti. Hay un importante proyecto de vida para ti. Hay un importante proyecto de vida para ti. Tú vas a querer darle la estabilidad a tu pareja. Tú vas a querer darle la estabilidad al amor de tu vida. No quieres que terceras personas se metan en tu vida. Pídele al ángel de la abundancia. Va a poner en tus manos la abundancia, la paz, la tranquilidad, la armonía que tanto necesitas. La paz, la armonía, la abundancia que tanto necesitas en tu vida. Alguien va a querer hablar mal de ti. Alguien te va a querer dejar muy mal parado. Alguien va a querer opinar sobre tu persona sin conocerte. Alguien va a querer meterse en tu vida sin conocerte. Aquí tú te vas a enterar que un amigo o una amiga está siendo deshonesto contigo. Está siendo deshonesta contigo. Te vas a ir a una fiesta. Te vas a hacer una limpieza. Te van a ayudar a nivel espiritual para que los caminos se te abran. Te van a dar una ayuda religiosa para que los caminos se te abran. Hay una persona muy apreciada tuya que se va a casar. Hay una persona muy, pero muy apreciada tuya que se va a comprometer. Hay una persona muy querida, muy amada, muy deseada en tu vida. Que se va a casar. Y tú sientes que esa persona te aprecia. De repente no te llega la invitación al matrimonio. Sientes que no te llega la invitación al matrimonio. Vas a empezar a estudiar. Vas a presentar un importante examen de una ciudadanía o de una legalización. Veo que te vas a preparar para un importante viaje. Vas a entrar en un centro espiritual. Te vas a hacer una consagración espiritual. Comienzas una nueva relación con alguien. Comienzas una nueva relación con una persona. Pídele al arcángel de la abundancia. Al ángel de la abundancia. Pídale a la luz del ángel de la abundancia. Para que ponga en tu mano, en tu camino, el dinero, la abundancia. Sé que no ha sido fácil. Sé que no ha sido fácil para ti. Pero siento una energía vibratoria que tiene que ver contigo. Que van a poner en tu mano una gran riqueza, una gran fortuna. Usted no se va a morir pobre, amigo. Usted no se va a morir pobre, amiga. Te veo un viaje. Es un viaje de disfrute. Es un viaje de placer. Es un viaje de complacencia. Es un viaje de gratitud. Te veo celebrando con la familia. Te veo celebrando con las personas que amas. Llega una persona importante a la puerta de tu casa. Llega una persona especial a la puerta de tu casa. Llega una persona maravillosa a la puerta de tu casa. Vas a recibir una ayuda a nivel espiritual de alguien que está consagrado. De alguien que está consagrada. Hazte un baño, hazte un despojo, hazte una limpieza. Hazte una purificación del aura. Hazte un despojo de liberación. Y la suerte va a llegar a tu mano. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Demasiado has aguantado tú. Demasiado has tenido que aguantar tú. Demasiadas cosas has tenido que aguantar tú. Hoy día le vas a ver el queso a la tostada. Le vas a ver el queso a la tostada. Hoy día le vas a ver el fruto a tu sudor. Hoy día le vas a ver el fruto a tu abundancia. Hoy día le vas a ver el fruto a las cosas que tú te propones. Vas a tener dinero. Vas a tener riqueza. Vas a tener abundancia. Vas a tener prosperidad. De la noche a la mañana. Nace un nuevo sentimiento por alguien más. Van a ser un nuevo sentimiento por una nueva persona. Van a ser un sentimiento por alguien. Veo que aquí tú eres una persona muy pero muy polifacético. Muy pero muy polifacética. Tienes un don. Es un don que tienes una gran capacidad para retener. Para entender y para entender y comprender. Sobre todo veo una gran riqueza y una gran prosperidad en tus manos. Tú y tu pareja. Algo está fallando en la relación sentimental. Algo está fallando en la relación íntima. Te pregunto. Tú te has hecho una evaluación hormonal. Tú te has hecho un estudio hormonal. Para ver cómo está tu proceso hormonal. La tiroglobulina. La TCH. La T4. Tú te has hecho un estudio tiroideo. Para ver cómo está la parte física tuya. Esa inversión que hiciste ahorita no te va a dar los frutos. Pero mañana va a ser una gran sorpresa para ti. Mañana va a ser una gran riqueza para ti. Mañana va a ser una prosperidad para ti. Yo veo la inversión que tú hiciste. No te va a dar fruto ahorita. Pero mañana vas a comenzar a recibir una gran cantidad de dinero. Y esto que pensabas que no iba a suceder. Pero va a haber mucha ganancia. Y con la ganancia que vas a tener. Vas a saldar las deudas. Vas a pagar los compromisos. A veces te sientes como desanimado. A veces te sientes como desanimada. Que no encuentras empleo. Yo sé que te va a llegar una oferta de trabajo. Uno de tus amigos. Te va a ofrecer trabajar con él o con ella. Tú tienes las condiciones para dirigir. Para manejar. Para controlar un negocio. Tú tienes las condiciones para hacer tu propio negocio. Para levantar tu propio negocio. Para hacer crecer tu propio negocio. Y tener un buen cargo o una gerencia en tu propio negocio. Aquí hay una persona que te quiere conquistar. Pero tu prioridad en este momento. Es tener vida. Tener salud. Tener tranquilidad. Alguien te está robando la tranquilidad y tu tiempo. No te está aportando. No te está ayudando. No te está favoreciendo. Y al final. Quedas por fuera. Al final. Pierdes el rumbo. Al final. No logras las cosas. Veo que vas a hacer un viaje que te va a traer bienestar. Un viaje que te va a traer dinero. Veo que. Tú te vas a conseguir con una persona. Con quien tú tuviste. Intenciones. De tener amores. Mis ángeles me revelan. No pierdas el tiempo en problemas ajenos. Cuando no puedes resolver los tuyos. Enfócate en ti. No te metas en los demás. Enfócate en ti. Hoy te va a llegar a la puerta de tu casa. Un aparato que compraste. Que mandaste a pedir. Un equipo que mandaste a pedir. Un material. Un equipo y herramienta. Que mandaste a pedir. Yo veo que hoy te vas a tomar un tiempo de relax. Vas. Vas a querer quedarte en tu casa. A relajarte. A respirar aire puro. No quieres ir a trabajar. Quieres estar tranquilo. Tranquila. Hoy le vas a dedicar la atención a tu familia. Le vas a dedicar la atención a tu trabajo en casa. Le vas a dedicar la atención a la moneda digital. A la bolsa de valores. Que va a ser un importante tema para ti. De la noche a la mañana vas a desarrollar una habilidad psíquica. Vas a ver entidades. Entidades que te van a mostrar el futuro de tu vida. Vas a tener sueños premonitorios. Hay una persona que tiene una obsesión contigo. Está espiando todo lo que haces. Está revisando tus plataformas digitales. Tú quieres obtener algo. Pero tú tienes que dar algo a cambio. Si agua no cae. Maíz no crece. Si agua no riegas. Maíz no crece. Aprenda a dar para poder recibir. Ya regreso con Capricornio. Ya regresamos con Capricornio.